Y también a nosotros aquí en nuestro programa nos encanta mostrarle a ustedes historias de personas que son valientes, que son aguerridas, que luchan por sus sueños, que no temen alcanzarlos aunque tengan que sortear ciertos obstáculos. Y eso le pasó a Pamela, esta dama que vamos a conocer a continuación. Resulta que ella decidió seguir su sueño, su corazonada, esa que tenía desde hacía tantos años y decidió emprender, emprender con lo que más le gustaba, con lo que más amaba, que son unos animalitos de cuatro patas. Así que vamos a conocer a Pamela y su emprendimiento. Pamela, es cierto que su oficio, su trabajo es sacar a pasear perros. Súper cierto, soy paseadora de perros, tengo cuatro años de estar haciendo este trabajo tan hermoso y me siento sumamente feliz. Esta tibaseña dejó su trabajo en oficina e hizo de campos verdes y aire puro el espacio laboral soñado. Siempre trabajé en la empresa privada, digamos, en la parte administrativa, trabajé mucho tiempo en ventas. Y yo creo que también llegué a un momento en el que necesitaba un cambio en la vida, pero no sabía que este cambio iba a ser algo que me iba a llenar tanto, 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 como cuando entré al mundo de los animales, en especial el de los perros. Pero digamos que sí fue bastante vuelta a lo que venía haciendo normalmente y de verdad que no me arrepiento, más bien me arrepiento de no haber hecho ese cambio antes, digamos. Pamela volvió a estudiar y se especializó en gestión animal, pues su labor también incluye luchar por sus derechos. Todo empezó con lo que fue la ley de bienestar animal, cuando se estaba haciendo el referéndum, la recolección de firmas y demás, ahí fue donde me inscribí y empezó todo este mundo de los animales. Me apasionó tanto el hecho de defender los derechos de ellos, tanto así que entonces también se convirtió como un estilo de vida y ahora es algo que forma parte fundamental de todo lo que yo hago día con día. Esta es la organización Tibás a favor de los animales, que ahí fue como donde empezó todo esto, hacemos ferias de castraciones, ferias de salud animal a bajo costo, yo me dedico a pasear perros, también doy un poquitito la parte de educación básica canina. En Tibás todo el mundo la conoce como la muchacha de los perros, pues Pamela se convirtió en la niñera perruna del pueblo. Esto es toda una aventura, cuando vamos al play es como de verdad llevar chiquitos a jugar, se divierten, jugamos, la pasamos súper bien y ya en el momento de que nos tenemos que ir para la casa es como la parte más triste, ¿verdad? Porque obviamente ellos quieren seguir jugando, socializan con otros perritos y se vuelve súper lindo, yo a veces les digo que es como la guardería, porque todos vienen, todos juegan, todos socializan, se divierten y son como chiquitos exactamente, ellos van a jugar y a ser felices. Bueno chicos, ahora sí, ya, se acabó el juego por hoy, vamos para la casa, vamos, vamos mamá, vamos de una vez. Pamela transporta a sus queridos perritos en esta buceta para llevarlos hasta su casa. Yo tenía que montarme en esta famosa buceta porque quería vivir la experiencia, ¿verdad? De cómo es viajar con ese montón de perros en una buceta con sus niños, ¿verdad? Son las chiquitas. Así que vamos de paseo con los perritos más chineados de todo tibas. ¡Nos vamos! ¡Vámonos! Y bueno, aquí nos quedamos Max y... Y Susi, porque vamos para hospedaje. ¡Vámonos! ¡Max y Susi! ¡Vámonos! Esta tibaseña transformó su hogar en algo así como un hotel. Allí chinea a sus amados perritos. Ellos forman parte de mi casa, son muy orgullosos en mi casa, no hay jaulas, no hay encierros, duermen inclusive en mi misma cama. Si yo salgo, ellos van conmigo, si yo entro, ellos están conmigo. Toda la casa se vuelve para ellos el hospedaje, ¿verdad? Este cambio que hice y involucrarme en el mundo de los animales y también de perder los derechos de ellos ha sido como lo mejor que me ha pasado. No creo que lo cambie próximamente y ahí seguiré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!